Uniendo culturas de norte a sobre, es una norte, luz y sonido, muchos los que comienzan esa sensación, se van a hacer un pico cuando he olvidado. Acorrucado, 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 acorrucado. ¡Suscríbete! 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 La noche en día, que las fechas de pantera, a veces hace brillar Hay que tomar, que te sabes que te va Con el pano todo, con los compagnos y sinceros, que aquí mira de pasar Con mi hermana, que te estaré tan bien Que apoyo siempre a pedidos, somos los hijos del tío, no hay no más para aclarar Yo soy mal, activando un salazar También con mis velas con el apellido a los pan, soy hijo del general Y él es mi amor, hay que demostrar Pues soy amigo, retrato, ya hecha minutos para rato y se los puedo asegurar Pero eso no es el condomín arremangado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, gato! ¡Vamos! ¡Vamos, gato! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya saben, hoy y siempre, sus amigos, los menos, menos, vamos a ir a hacer chiste. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Uniendo culturas de norte a sur, de sur a norte, luz y sonido. Muchos.